Señores, tomen asiento y disfruten porque esto... Arranca, señores, ya juega en la mitad y el cuadro... Aparece Cortés, lo deja pasar en estos momentos a Cortés. Cambio de frente, este es buena atención. Sigue, continúe la acción, está la primera gol... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Santa! Descarga Montaño, Huila, se equivoca. Atención, recupera Cortés, la gente de la mitad que quiere aprovechar esta secuencia. Atentos que va el disparo, ¡Gol! ¡Gol! Morán, de la mitad, Arrieta, Parixi, como hombre... Saca, muy bien Pacheco, el enmascarado. Dije el fondo, aparece Morán, reviente la Morán, pelota dividida con González. Castro que la pide, ¡Golazo! ¡Golazo, sí señor! ¡Qué gol! ¡De la gente de Santo! ¡Increíble! ¡Zapatazo! Juega con Cuiro. Toca atrás a Arrieta nuevamente. Pelota larga, este es bueno, atención, con Cuiro. ¡Está el empate! ¡Gol! ¡Con Piruete y todo, señoras y señores! ¡Gol! ¡De la mitad! ¡Llega Cuero, sí señor! ¿Qué pasa que se le prueba? Total, qué partido el día de hoy, eh. Qué partido el día de hoy. Mina, atención, lo sombrerean al portero. ¡Está golazo! ¡Sí señor! ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Gol! González. ¡Ay, yo vi que se equivoca! Castro, por el centro, ahí te buena, llega la cuarta. ¡Gol! 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 ¡Yadlin, el balón a Parrales! ¡Gol! Hay jugadores que frecuentemente vienen. He visto rostros nuevos en este partido de la mitad y creo que eso le está pasando a factura. ¡Y el centro está echado a golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De centro! Se entiende muy bien. Parrales. ¡Uy, lo deja pasar al Nazareno! Parrales nuevamente, Huila, Parrales. ¿Será que llega otro gol? ¡Gol, golazo! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! Pónganlo como gol de la fecha, señoras y señores. ¡Gol! ¡De Santos! ¡Bal partido! Acá en Pascualix. Acaba de ganar Santos, seis tantos por dos.